¡Suscríbete al canal! Sé que no eras para mí Tal vez sean tus ojos que Dejaron de brillar Quizás sea tu forma de ser Que no te deja ver Lo que soy Hoy ya no Te deslecas al cielo Hoy ya no Te deslecas al cielo Solo me queda seguir Y volver a empezar No mires atrás No mires atrás No 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 Hoy ya no te reflejas el cielo Hoy ya no te reflejas el cielo Solo te queda seguir y volver a empezar Tú mires atrás, tú mires atrás Tú mires atrás, tú mires atrás